Y mirá, es un momento de mucha felicidad. Todavía estoy nervioso, pero bueno, trabajamos muchísimo. Hace muchos años, hoy nos toca estar acá para trabajar y para defender a los salteños. ¿Quién pronto le va a buscar dar benávides a este consejo? Bueno, vamos a buscar que el consejo se acerque a los barrios, como tiene que ser. Una de las mayores quejas que tuvimos en esta campaña y en las anteriores fue de que el político va y no vuelve más, busque el voto y no vuelve más. Así que vamos a acercar el consejo a la gente, que para eso estamos acá. Que tiene ya el presupuesto 2020, unidad tributaria, y dentro de ese presupuesto nuevos cargos de empleados aquí en el Consejo Deliberante, se estaba hablando de 60. ¿Qué opinión tenés con respecto a esto? Bueno, eso lo estudiaremos ahora, tenemos una junta antes de empezar la sesión y veremos lo que convenga más para todos. Con respecto a las autoridades, ¿estás de acuerdo? ¿Para vos quién tendría que ser? ¿El presidente, el vicepresidente? Sí, estamos de acuerdo dentro del espacio del caincismo. Dario Madile, que es un amigo, está hace mucho tiempo al lado de Gustavo, tiene militancia, tiene experiencia, hace mucho que se está preparando para esto y bueno, estamos muy de acuerdo que él sea el presidente quien nos va a presidir. ¿Cómo vas a integrar vos? Estamos pensando en integrar la acción social, que es para lo que venimos trabajando hace mucho tiempo, para la juventud sobre todo, en cultura y en turismo, así que vamos a estar aquí. Cultura, me imagino. ¿Qué consejo deliberante a los barrios con unidades tributarias que plantean aumentos hasta el 50%? Bueno, eso lo vamos a estudiar, como dije recién, pero cómo se acerca, estando con la gente, planteando las necesidades dentro de lo que ellos nos puedan llegar a decir y plantear. Bueno, para eso estamos acá, para escucharlo y para transmitir a través de las ordenanzas lo que a ellos les convenga. Hoy es la asunción, pero muchos ya plantean la necesidad de extender el periodo a cuatro años. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Creo que dos años en una gestión es muy poco. Si bien necesitamos estos cuatro años, como se viene planteando, concuerdo de nuevo que dos años para nosotros es muy poco tiempo. Hasta que nos conocemos ya tomamos un año. Y después nos quedan siete meses y arrancamos campaña de nuevo, así que sí lo necesito.